Ya contamos con nuestro sitio web, visite el alborotodelosfamosos.com Carolina Sandoval, mejor conocida como la venenosa de los espectáculos, es sin duda uno de los rostros principales de Suelta la Sopa, ya que con sus comentarios fuertes sobre los famosos, se ha ganado muchos enemigos dentro del medio, pero también se ha colocado como una de las periodistas más mediáticas y que más rating aportan al programa. Es por eso que la noticia que se está dando en medios de comunicación, y que al parecer la misma Carolina ya confirmó de forma indirecta, ha caído como una bomba, pues nadie se lo esperaba. Ya había rumores de que Carolina Sandoval, por su característico carácter, no era muy querida por todos los integrantes de Suelta la Sopa, donde ya tiene 7 años, incluso los pleitos que ha tenido con Vanessa Claudio han sido bastantes en muy poco tiempo, lo que demuestra que llevarse bien con la venenosa no es tan fácil para todos. En estos conflictos que se rumora tiene al interior del programa, ya se estaría llegando a un límite, por lo que habrían llevado a la producción a tomar la decisión de darle las gracias y dejarla ir. Primero la noticia empezó a sonar fuerte solo como un rumor o un simple chisme en algunos medios de comunicación, y ni Suelta la Sopa ni Carolina Sandoval habían dicho nada al respecto, lo que hacía pensar que no pasaba de ser solo un cuento más de los tantos que salen a diario en los medios de espectáculos. Pero después, en una publicación en sus redes sociales, Carolina Sandoval hizo referencia a todo lo que se ha estado diciendo, y aunque no lo confirmó directamente, sus palabras sí hacen pensar que muy pronto estarán haciendo su salida ya oficial. Y es que Sandoval dijo, ¿Saben una cosa? Hay que saber pasar página, hay que saber agarrar y convertir las cosas y voltearlas a tu favor. Hay un dicho que dice, Dios no mueve una sola rama de un árbol sin que sea necesario. El autor Brian Tracy dice que cada 7 años nosotros tenemos un tipo de cambio en nuestras vidas, un cambio estructural, tal vez de relación, un cambio laboral, un cambio dentro de nuestra relación familiar. Fueron las palabras de la venenosa, haciendo mucho énfasis en los cambios cada 7 años, que es justo el tiempo que ella tiene en el programa de espectáculos. Así que no queda más que esperar unos días para que se haga oficial lo que ya pinta prácticamente como un hecho. Y que es que Carolina Sandoval le tenga que decir adiós a suelta la sopa. ¿Y ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que es una buena idea sacar de la emisión a Carolina o que terminarán perdiendo rating al no estar ella? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.